Nacional, una publicada en el boletín oficial que se va a establecer, se ha establecido ya una reducción gradual del régimen de doble indemnización por despidos hasta hacerla desaparecer en el mes de junio. De acuerdo al documento, la nueva norma plantea que en el caso de despidos sin causa el trabajador tendrá derecho a percibir, además de la indemnización correspondiente de confirmidad con la legislación aplicable, un incremento equivalente al 75% del monto de la misma desde el 1 de enero hasta el 28 de febrero. Esas cifras van a ser del 50% desde marzo hasta el 30 de abril y del 25% del 1 de mayo hasta junio, momento en el cual, después del cual, va a desaparecer. Eso por un lado. Por otro lado, el gobierno también confirmó a partir de qué salario habrá que pagar desde enero el impuesto a las ganancias. El piso estaba en 150.000, en el mes de junio fue aumentado en septiembre a 175.000 y a partir de enero se aplicará a los trabajadores que tengan un salario bruto superior a los 225.937 pesos, lo que implica una actualización de un poquito más del 50%, para ser exactos, 50 con 62.